hola qué tal buenas noches yo soy javier creo que ya muchos de ustedes han tenido la oportunidad de conversar conmigo vía los grupos de facebook o vía directamente en el blog y les agradezco mucho que lo hayan hecho en el blog es algo que realmente no me esperaba pero muchas gracias a todos ustedes que lo han venido haciendo y es la primera vez que vamos a subir un vídeo este vídeo vamos a hablar un poco de reproductores multimedia de reproductores para el celular vamos a hablar como les decía de en la encuesta que levantamos el domingo en fanáticos del audio y que ustedes amablemente nos me hicieron favor de llenar y que me decían que el más popular es power amp voy a confiar completamente en sus en sus apreciaciones porque porque yo ocupo ios y pues no existe power amp para ellos pero vayan otros comentarios han sido muy buenos y leyendo que tiene muy buenas características principalmente en la mejora y en la en la ecualización de nuestros archivos no en los efectos y si ustedes son amantes de los efectos pues van a tener un perfecto reproductor en power amp hay otros como jet audio y hay otros mucho más populares y que no son de pago power amp tiene ese pequeño asunto que es de pago y que no es tan caro pero que probablemente puede no ser lo que ustedes buscan yo en lo personal ocupo dos fubar 2000 y blc fubar 2000 es un archivo que ocupa muy poquito espacio como archivo como tal y como app no come prácticamente recursos entonces pues es muy ágil para utilizarlo en el celular no nos va a alentar el equipo yo ocupo un iphone 8 y pues realmente funciona perfectamente bien y además se puede conectar al servidor de nla que tengo aquí en la casa que posteriormente hemos de platicar cómo funciona y cómo pueden ustedes colocar alguno o cómo podrían adaptar algunos de sus equipos una computadora vieja por ejemplo la podrían ocupar el servidor de nla dlna ya me estoy equivocando y que este y que sea un buen un buen servidor de audio y vídeo dentro de la casa si también lo quieren ocupar como como vídeo pues bueno necesitan hay otro tipo de reproductor en este caso pues podemos ocupar blc blc maneja tanto audio como vídeo e incluso fotografías entonces pues es un reproductor un poco más completo este si tiene ecualizador y pues bueno no aquellos que les gusta el ecualizador pues está toda no también me mencionaban algunos que no ocupan ya el celular como como reproductor que ya lo que ocupan es un un dap yo también tengo aquí uno este es mi dap es un walkman sony es un nw 45 y vaya no es una pequeña maravilla no y nos ayuda mucho cuando por ejemplo uno sale ya sea en el avión o en carretera y que no hay conexión wifi pues bueno él ya llevamos ahí nuestros archivos y tiene la posibilidad de leer hasta dsd no dsd convertido a pc menos dsd nativo pero igualmente pues escucha muy bien e igual posteriormente hablaremos de formatos de audio para escuchar dsd nativo en nuestro en nuestro iphone o nuestro ipad pues ya les platicaba yo en otro vídeo que no creo entrar en el blog no en el vídeo que ocupó este aparatito que es un fio q1 mark 2 y que funciona bastante bien que se conecta a través de este cablecito al teléfono y con el teléfono ya podemos realizar la conversión o la transmisión más bien dicho de los datos de dsd al amplificador al dac amplificador y escucharlo completamente como dsd como como se había creado como mi teléfono no tiene este entrada de 3 y media de 3 y media milímetros pues necesito algo para poder utilizar mis audífonos entonces pues ocupo este este es un vtr 3 de fio que es un receptor bluetooth y que nos permite igualmente conectar mis audífonos que yo ya tenía que por aquí están mis audífonos son unos estos son unos m500 de keff que son no son para sacarlos todos los días a la calle para sacarlos a la calle pues ocupamos otros audífonos que en este caso son unos f h1 de fio que igualmente después de platicar qué tan buenos o qué tan malos son pero que debemos de mantener una coherencia en toda nuestra cadena de sonido no si tenemos archivos de muy buena calidad que pueden ser en flac que pueden ser en dsd que pueden ser en wap este inclusive los m4a o doble hace de itunes son muy buenos y si tenemos ese servicio pues hay que mantenerlo con con una coherencia y que desde el archivo hasta los audífonos deben de tener cierta calidad eso es algo básico y es algo que hay que entender me quedan 55 segundos entonces vamos a platicar y va a cerrar este tema espero que sepan que no son todos los reproductores son los que yo considero a través de lo que me dijeron a través de mi experiencia los que yo considero los mejores y vamos a platicar acerca de ellos y vamos a profundizar si quieren podemos platicar más a través de de los comentarios ya sea aquí o sea en el blog o sea en el canal de youtube en cualquiera de los tres canales se puede hacer y creo que va a ser lo más lo más enriquecedor no espero poder seguir contando con su con su preferencia con sus likes y pues vamos a continuar muchas gracias y espero no que no sea el último vídeo yo espero poder seguir haciendo vídeos con ustedes o para ustedes y que les agradezco hasta luego